Mi nombre es Leandro Fernández, soy médico internista y ecografista y soy profesor director de Sonoimagen, Escuela Internacional de Ecografía y practico la ecografía desde hace más de 30 años. Nos dedicamos especialmente hacia ecografía en el área Doppler, pero también en ecografía tridimensional no ginecostétrica. Y últimamente con esta gran intensidad de interés por la ecografía musculoesquelética, estamos apoyando a los diversos médicos, diversas sociedades científicas y escuelas de los diversos países con respecto a este tema también. La ecografía tiene más de 60 años de uso sin efectos deleterios conocidos, así que es una herramienta definitivamente segura. El advenimiento de nuevas tecnologías, procesadores, computación y ecografía va de la mano de la computación. Ahora tenemos mejores máquinas, mejores imágenes. Y un concepto que veníamos hablando desde hace muchos años que el ultrasonido sería el estetoscopio del futuro, que ahora estamos llamando sonoscopio, porque ese momento el estetoscopio del futuro ha llegado. Hay tecnología con precio accesible y calidad de imagen que permite que especialistas de diversas áreas, reumatología, medicina interna, medicina intensiva, cirugía puedan utilizar la ecografía como herramienta diagnóstica. Así que en este momento y también con la aprobación y sugerencia de la Federación Mundial de Ultrasonido y de la Organización Mundial de la Salud, están cada vez más especialistas utilizando, especialistas y médicos generales están utilizando ecografía como una extensión del examen físico. Inclusive se piensa que en un futuro muy próximo va a sustituir a nuestro queridísimo y viejo estetoscopio, inventado por la NEC en 1816. Ahora utilizaremos un sonoscopio fácil de utilizar, pero sí muy importante, hay que utilizarlo responsablemente y esa responsabilidad está basada en la educación.